Que vuelvan los potreros es el nombre del programa que comenzará hoy a las 21 en Fox Sports con la conducción de Cecilio Flemati y con el asesoramiento creativo de la dupla Mariano Con y Gastón Duprat que regresa con este formato a la televisión. El ciclo, en su cruzada por recuperar las fuentes del fútbol, comienza su recorrido por los potreros argentinos, resaltando esos espacios en donde aún se conserva la esencia del deporte más popular del mundo. Que vuelvan los potreros. En cada uno de estos lugares el conductor, con la ayuda de un exjugador o técnico invitado, eligen al futbolista que más se haya destacado para sumarlo a la selección argentina de potreros que quedará formada al final de la temporada. En una segunda instancia se irá en busca de las selecciones de potreros de los distintos países del continente. Finalmente todo culminará con un certamen latinoamericano, que se desarrollará a fin de año en la Argentina. Cecilio Flemati y Nacho González grabando, que vuelvan los potreros. Además de mostrar el juego, en cada envío, el programa se interna en las historias de vida de los jugadores participantes. ¡Gracias!